En el video se observa como el delincuente se sube hasta el segundo piso y se las ingenia para abrir la puerta y entrar. Luego el hombre observa a que nadie lo detecte e ingresa al supermercado y con una linterna busca en el interior del negocio. Después llega directamente hasta el sitio donde está la caja registradora. Al no poder abrir la caja registradora toma la decisión de llevársela al hombro. También se lleva una bolsa con monedas y dos bolsas con leche. Incluso aprovecha y se carga varias cajetillas con cigarrillos. Minutos después pasa otro delincuente y aprovecha que la puerta quedó abierta e ingresa. En medio de la oscuridad el ladrón se lleva varios kilos de arroz. La policía metropolitana logra capturar a una persona en flagrancia después de cometer este ilícito. Igualmente la otra persona que participó del hecho ya se inició unas actividades judiciales para lograr la orden de captura y dejarlo a disposición de las autoridades competentes. Ya fue individualizado y estamos a la espera de la orden de captura. Uno de los delincuentes fue capturado por la policía. Tiene antecedentes por hurto y es señalado por varios residentes del sector de ser el responsable de haber hurtado a varias personas y algunas residencias del sector. El hombre que se llevó la caja registradora es buscado por las autoridades en la comuna número 9, lugar donde ocurrió el asalto.